Cuando se casa una novia Ay, vení a cantar, le cala novia se le canta Corre en el aire, corre en el aire, corre en el aire Corre en el aire, corre en el aire, corre en el aire Esperando las tres rosas la familia está cantando Y luego la trae a otro con una rosa de mayo Vuelan las almendras pa' que todo baile que a la novia se le canta Corre en el aire, corre en el aire, corre en el aire Corre en el aire, corre en el aire, corre en el aire Con suegro déme la mano y a los niños se han casado Que llegue el alma si quiere que nosotros no nos vamos Que cante en el jelly hasta que se canse y que a la novia se le canta Flore en el aire, flore en el aire, flore en el aire Flore en el aire, flore en el aire, flore en el aire Ay, mi hijita, me voy a cantar, que a la novia se le canta Flore en el aire, flore en el aire, flore en el aire Flore en el aire, flore en el aire Flore en el aire, flore en el aire Flore en el aire